Hola estoy de vuelta en Call of Duty Mobile y después de un pequeño retraso ya está aquí la temporada 7 o operación número 7 agente radioactivo en Call of Duty Mobile Nos dice por aquí prepárate para volverte nuclear a medida que desciendes los agentes radioactivos La temporada 7 trae nuevas actualizaciones con la tan esperada expansión del mapa Battle Royale Hay 7 zonas nuevas, una clase de Battle Royale nueva, un tanque nuevo, nuevos personajes Ghost Hazard y Kruger Alquimista Ambos con un nuevo dispositivo para combatir el peligro radioactivo Desbloquea nuevas armas para jugar en Tunisia y en uno de los mapas favoritos de los fans, Gulag Además aprovecha de nuevos modos ataque de los no muertos, no se confunda con el modo zombie, ya verán más adelante Acelera tu partida con el pase de batalla de la temporada 7 Y bueno aquí hay algunas cosas más que nos dice como mejoras de armas, errores de bugs, la temporada de partidas igualadas, el nuevo pase de batalla Pero eso lo iremos viendo más con calma, nada más se las voy poniendo por si quieren pausar el video e irlo leyendo ustedes mismos Pero bueno, aquí es básicamente todo lo que nos añade o nos dice Y más, aún sigue Ok, parece que esto es mucho así que vamos a saltarlo También tenemos aquí una imagen previa del nuevo mapa Tunisia Y sobre la actualización del Battle Royale Así que le damos confirmar y se viene una pequeña cinemática, ¿verdad? Me voy a callar ¡Gracias! 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 Call of Duty Mobile temporada 7 Agentes Radioactivos ¿Qué tal el tráiler? ¿Qué tal les pareció? Bastante, bastante épico Agente Radioactivo, equídate con el nuevo pase de batalla Ok, necesitamos más cositas como caja de bien vestido, tenemos más cajas de armas y bueno, ahora cambiaron el mapa, bueno el menú, perdón, el menú de esta forma y vamos a comenzar por lo principal que es pues las cositas como por ejemplo los eventos, ¿no? Tenemos eventos destacados por aquí, nuevos territorios que ve, dice, progreso del evento, explora nuevas áreas del Battle Royale, completa tareas y consigue valiosas recompensas, tenemos aquí la recompensa, una de las recompensas es una tarjeta de visita ya que en esta actualización han puesto las tarjetas de visita, también otra recompensa es un arma con 120 puntos, conseguimos la Tangle LK24, Tangle Web, ahí está que no está mal, no está fea, Y bueno, tienes que jugar algunos eventos o algunas misiones que completan jugando Battle Royale y tenemos forcejeo tuneciano, donde tenemos que jugar partidas en el mapa nuevo de Tunecia para conseguir pues armas de la colección Helios, tenemos la granada de fragmentación y una Chico, la verdad es bastante bonito este camuflaje, así que bueno, si son estos los que tenemos de temporada Aquí los tenemos, con esta llegamos, con esta nos van a dar la Manowar isométrico, aquí la pueden ver, isometric, por si no consiguieron la Manowar de alguna manera, pero no se preocupen, no solo eso, sino que bueno, tenemos aquí otra tarjeta de visita, tenemos una PW, una escopeta esta de palanca, Una M21, la Manowar con su camuflaje base, y bueno, por último ya tendríamos la Manowar, después tenemos el evento de mejores momentos, donde podemos conseguir créditos, una LK24, una RTX 50, otra tarjeta de visita, y por último a Lev Kravchenko en camuflaje Time Stage, algo así, Y por último Paso Pesado, donde bueno, la recompensa más grande es simplemente una tarjeta de visitas, ya saben que esta tienes que hacer misiones, y aparte te da experiencia para subir el pase de batalla, y en los diarios pues tenemos aquí pues unas cuantas misiones diarias, y el calendario de iniciar sesión, que pues como ven una gran cantidad de armas, no son muy allá, pero bueno, tenemos armas de la colección Precaución, y otras de la colección Danger Zone, Aquí está, y también una skin que está bastante bonita, que es esta la de vanguardia, que es como de una bombero, no se ve nada mal, así que bueno, esas son las recompensas por iniciar sesión diariamente, es como la misión o el evento donde podemos conseguir a Nomad, esa es en la sección de eventos, ahora sí, vamos con la sección del pase de batalla, que también es bastante importante, por no decir muy importante, y se viene otra cinemática, Aquí podemos ver lo que contiene el pase de batalla, la Cucu 9, es una M4, ok, armas de la colección Barricada, también tenemos por aquí a Kruger, un agente de Modern Warfare, a Ghost, aquí está también, Ghost Hazard, y bueno, es lo que podemos conseguir en este pase de batalla número 7, Agente Radioactivo, prepárate para sobrevivir, soporta niveles de radiación críticos, y bueno, aquí podemos ver las armas que podemos conseguir en sus respectivos niveles, En el nivel 1 la Rus Barricada, en el nivel 20 la Striker, la M4 Scatcher, en el nivel 40, esa es una de las armas mejores que hay, con mejor camuflaje, y en el nivel 30 la AK-117, también obviamente tenemos un bonus si compramos el pase de batalla, Y la Cucu 9 Plot, y tarjetas de visitas, y un marco, ok, esta arma es una MP9, algo así, no me acuerdo, pero está en Modern Warfare, y pues la trajeron también aquí a Call of Duty Mobile, Y bueno, esto también es a mencionar, que ahora cambiaron el pase de batalla, ahora solo es una línea, y en las secciones donde nos ponen que son libres, es que podemos conseguir simplemente jugando sin comprar el pase, Como pueden ver, vamos a irlo repasando, en el nivel 1, pues como vimos tenemos a Ghost, después tenemos una Rus Barricada, un Avatar, después tenemos una Bazooka por aquí, de la colección Radioactivo, A ver más armitas que podemos conseguir, en el nivel 10 tenemos la AK-117 Radioactivo, en el 12 ya desbloqueamos a Kruger, Después, en el nivel 14 tenemos para todos el ataque de racimos, aquí está, que es una racha de puntuación, después más adelante tenemos en el 20, nivel 20 la Striker Barricada, En el nivel 21 para todos podemos conseguir la Cucu 9 o esta P90, no, MP9 o algo así, de forma gratuita para todos, en su modelo base, Después en el nivel 25 con el pase de batalla premium tenemos la LK24, en el nivel 30 tenemos la AK-117 Barricada, que bueno, no está mal el camuflaje, porque como lo pueden ver es algo reactivo, se mueve, así que no es tan feo que digamos, Seguimos, más adelante tenemos así otro arma interesante, al nivel 40 la M4 Backscatter, que es esta, tiene una motosierra a lo Gears of War, Una, que no supongo que no servirá, simplemente es para darle vista al arma, después tenemos en el nivel 41 la M4 Danger Zone, Y ya pasando al nivel 50, que es el último, la SM10 Danger Zone, y también conseguiremos la Cucu 9 Flood, que bueno, cambia un poco el arma, bueno, la cambia bastante, es este modelo, Así que voy a comprar el pase de batalla, le voy a dar aquí, comprar pase de batalla, y en, bueno, en pesos mexicanos, bueno, el precio que me sale a mí, que estoy en México, son 360 Call of Duty Points, Así que, bueno, vamos a gastarlos, ahí está, adquirido y comprado el pase de batalla con éxito, aquí me aparece Ghost Hazard, vamos a darle esto, para guardar la fotito, genial, Después, nos dan la Rus, 74U, barricada, aquí la podemos ver, ahí está, bonito, 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 y ya después nos dan el bazooka, y ya está, en el nivel 1, ya tendría que ir subiendo, para conseguir las demás recompensas, Pero es lo más importante, o lo más interesante que vimos, ¿no? El cambio del pase de batalla, muy al estilo del Modern Warfare, ahora, en la sección de cómics, como pueden ver, tenemos el nuevo cómic, Que se los traeré, obviamente, cuando esté completo, pero continúa, continúa donde se quedó el anterior, ¿no? Así que, así que ya lo veremos después, y también pueden ver el de la temporada anterior, por si, por si tenían el pendiente, Después, ¿qué más tenemos? Si nos vamos a multijugador, bueno, en realidad tendremos que irnos a partidas igualadas, porque también ya cambió la, la, eh, operación, no la operación, sino la temporada, Aquí si me salta el video, veremos, o no, sí, ahí está, repaso de la serie, vamos a conseguir a, a, a Battery, pero bueno, creo que está un poquito, ahí está, si son 5, temporada 5, Podemos conseguir a, a Battery, es una, en, de las, de las, de las recompensas, también tenemos, una, a Chebra, y una Rus, si, no me falla la memoria, aquí está, Battery, Como podemos ver, si le damos aquí a las recompensas, tenemos, eh, una mina trampa, bueno, voy, voy rápido a las más importantes, que es esta, eh, en profesional, tenemos la Chebra, Un arma nueva, aquí está, y después, eh, profesional, otro, tenemos aquí una tarjeta de visita con animación, y, 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 bueno, a ver, a ver, ahora sí, y el, en Maestro 3 podemos obtener la MSMC Westerland, Que bueno, no es que me guste mucho la MSMC, pero trataré de conseguirla, y también veo que nos dan cajas de suministros, que son de la caja Infiltrándose, aquí está, que, bueno, son estos camuflajes y cositas para el Battle Royale, Ok, después de esto, en el Battle Royale que tenemos la recompensa, como pueden, como pueden ver, bueno, cositas como mochilas, autos, eh, skin de autos, de lanchas, lo siento, de, de lanchas, y, pues, la última recompensa sería, eh, Battery, Battery y Skull and Blood, o Skull y Sangre, eh, Calaveras y Sangre, Así que, eso es por, por la parte de partidas igualadas, pero si nos vamos a la sección de multijugador, tenemos por aquí, algunos modos que ya han, ya han, ya han salido, En modos destacados tenemos el modo entrenamiento, donde podemos practicar con todas las armas, Tunisia, juego de armas y un tiro, una baja, pero si, también van a llegar nuevos modos como, eh, infectado, va a venir infectado, También el, 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 el de dos contra dos, así que esperemos en el nuevo mapa que se llama Gula, después, en Battle Royale tenemos por aquí, pues, que han agregado unas cuantas armas nuevas, Aparte de que cambiaron el mapa, pero eso ya lo veremos más adelante, han agregado unas cuantas armas nuevas al Battle Royale, como la Manowar, tenemos el DLQ-33, y me parece que ya son las únicas dos que añadieron, Sí, efectivamente, son estas dos armas que añadieron al Battle Royale, y pues, básicamente, bueno, nos faltaría repasar la tienda, si nos vamos a la sección de la tienda, aquí podemos ver lo que hay, Cajas, dos cajas nuevas, bueno, había una, todas esas son nuevas, básicamente, la caja de infiltrándose, aquí está, cajas de tesoro, donde está un XPR-50 bastante feo, y una SM-10, pues, más o menos, ¿no? También tenemos la caja de bien vestido, donde podemos encontrar un suicidario activo, yo pensé que era Firebreak, pero no, una mochila, y, pues, un gesto, ¿no? Aparte de, como les digo, tarjetas de visita, que ahorita también vamos a ver eso, después tenemos en la caja de lluvia tóxica, la L-24 antiveneno, aquí está, más o menos, más o menos, Y la MS-MC o OC, que la verdad se ve bastante bonito, parece el, el, eh, activo 115 o reactivo 115, no me acuerdo cómo se llamaba el camuflaje de Black Ops Y también esta tarjeta de visita, que no está nada mal, está bastante bonita, después en la sección de lotes no hay nada nuevo, está lo que, lo que había Y en la sección de créditos, pues, pusieron la Type 25 Cyberspace, ¿ok? Y, bueno, es lo más interesante que hay, y ya por último, para finalizar esto de la personalización, que si nos vamos aquí, ahora podemos, tenemos la sección de Avatar Que, por ejemplo, me pongo este, tenemos la sección de Marco, que bueno, aquí tengo algunos varios, pero lo más interesante es este, tarjeta de visita Que, de momento, nos regalan estas, pero, ya saben, conforme juguemos el pase de batalla y algunos eventos, pues, nos regalarán más tarjetas de visitas Pero, eso ha sido todo lo que ha traído esta nueva operación, número 7, eh, agente químico, ya veremos más adelante qué nuevos modos traen También vamos a probar los modos de juego y más, así que espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, muchas gracias por ver, adiós, célula